¿Un ídolo en el fútbol? Messi ¿Tu mejor gol? Por lo que significó el último que le hice a Melec, no tiro libre ¿Pizza o asado? Asado, sin duda ¿Cuántos tatuajes? Tengo dos ¿Tu preferido? La inicial de mi esposa, el otro me lo hice cuando tenía 18 años y me lo quiero sacar Y lo tengo acá atrás en la espalda, sí, es un duende que... ¿Tu red social? Cero redes sociales, no me llevo con las redes sociales, no tengo ninguna Cero redes sociales ¿Cómo se debe bailar reggaetón? La verdad que son muy malos bailando, pero... Supongo que se baila como se baila acá, sí, hasta abajo, ¿no? ¿El estadio más lindo en el que jugaste? Mira, me encanta el monumental nuestro, sí, me encanta ¿Luz apagada o encendida? Apagada, totalmente apagada para dormir, para todo ¿Un emoji? El dedito, que está todo bien Eso, sí Españero de tu equipo, ¿denominarías para un ping-pong DirecTV? Eh, ahí quito ¡Ahora! 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 ¡Ahora!